Y ahora sí, los edis de Ñaña Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Él aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Él aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer No me interesa lo que diga, pero te quiero chiquilla linda ¡Chica de la buena! Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Él aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer Me enamoré de una chiquilla, me enamoré yo sin querer Él aceptó que la quiera, pues ahora es mi mujer Pues ahora es mi mujer No me interesa lo que diga, solo tú que eres Te quiero chiquilla linda Ahí eres mi amor No me interesa lo que diga, solo tú que eres Te quiero chiquilla linda Ahí eres mi amor Sí, 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 ¡eh! No me interesa lo que diga, solo tú que eres